Wey, ahora en Yeti. Sí, le trajeron la documentación de la chica Linares. ¿Usted qué quiere? ¿Que se lo entregue en mano o lo puedo dejar acá? Ay, no le sabría decir, está cerrado, sí. Bueno, lo llamo en cinco minutos, me fijo si está la dirección y lo vuelvo a llamar. Bueno. ¿Qué haces vos acá? ¿Eh? Me perdí, ¿dónde está la sección? ¿En dónde te perdiste? Acá adentro. Mentira, me estabas espiando. Yo, yo, yo le puedo explicar. No, se lo vas a explicar a la gente de seguridad. ¿Cómo me lo vas a explicar a mí? Es el polvo. ¿Qué haces vos acá? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, quedate tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo con el chico? No sé qué le pasa. Le hicimos todos los controles de rutina y dan todos los valores alterados. ¿Qué dices vos, boludo, menta? Y me llamó. Ey, nena, ¿qué te pasa? ¿Estás dormida? No, 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 me quedé pensando en otra cosa. Perdóname, ¿qué me pidieron? Dos gualú de menta. ¿Te olvidaste? Está encima de colgada, descarada. Más tarde serás vos, idiota. Disculpame, mi amiga, si no la hablás porque así yo a este kiosquito te le doy vuelta. ¿Vos? ¿Y cuántas más me dan vuelo a este kiosquito, idiota? Disculpame, ¿quién te me sacas sos así para hablar de alguien así? ¿Qué te empezamos a partar a la mía así? ¿Algún problema? No, no, ahora está todo bien. Toma, llévate los chicles y en una plata. Quédate con el vuelto. Luján, si no querés estar en el kiosco no tenés por qué quedar. No, pasa que me tratan mal, ¿qué querés quedar? ¿Yo tengo que reaccionar o no? Bueno, bueno, ahora quedate tranquila, yo voy a seguir atendiendo. No, no, no. Perdóname, Sara, no lo voy a volver a hacer. Déjame atender a mí, por favor, así me distraigo. Ya te vas a distraer, vas a volver al colegio. ¿Voy a volver al Eliteway? No, 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 a otro. Estoy esperando los papeles del juzgado y a volver a hacer... No, no, Sara, te lo pido, por favor, no, no. Yo me quedo acá en el kiosco trabajando todo el día, te lo pido, por favor, no me mames. No vamos a charlar, tranquila, calmate. Ahora quédate, yo voy a hacer la comida. ¿Pero qué haces, idiota? Es lo menos que puedo hacer después de lo que me hiciste vos a mí. Yo no te hice nada, si vos te caes de su torpe no es mi problema. ¿Sabes qué? Tomátelas y anda a la cocina donde vos perteneces, ¿ok? Escuchame una cosita, si no me bancás, no te gozo. El segundo del medio está todo el segundo del medio. ¿Puede que me hables una vez y pelearme? Nada. Escuchame, Mauro, ¿estás enojado porque te barrí en los pies? No fue a propósito, perdóname. No, eso la metes y lo sabés muy bien, no te hagas la tontería. ¿Qué es entonces? Decime, ¿qué es? Viniste a sacar mi lugar en la casa, ¿sí o no? ¿Dónde sacaste eso? Decí la verdad, ¿eh? ¿De dónde sacaste? Decí la verdad. Yo soy grande, no me chupo, Leo. Tengo más de 18 años. Sara no tiene por qué cuidarme. Escuchame una cosa, a mí Sara me dijo que... que nosotros dos nos íbamos a llevar bien. Diciendo por qué no vale la pena, por qué nunca me vas a tratar bien. Pará, pará, bueno, che, ey, ey. ¿Qué más te dijo? Que sos huérfano. ¿De verdad? Sí. ¿Y estás acá desde que naciste? Desde que mis padres se fueron al exterior. Y me dejaron acá porque no había lugar. ¿Viste los perros? Que los llevan de vacaciones y se los olvidan, ¿eh? Misteriosamente, bueno, algo así me pasó a mí. Pero yo no me importa nada, no me importa nada de nada, porque yo ya estoy grande, ya soy tigre. Y si estás grande, ¿por qué no te vas? Si ya no dependes más de Sara, tenés más de 18 años. No, no estoy cómodo, porque tengo techo, comida gratis, porque Sara cocina como los dioses, porque Sara me ayudó mucho y porque me quiere y porque... ¿Dónde voy a estar mejor? ¡Eh, pará, pará! No, 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 pará, no, 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 no. Nada, no. Bueno, ¿y qué tal? Estuvo buenísimo. ¿Les gustó la comida? Sí, ¿no? Sí, ¿sí? Sí, espectacular como siempre. ¿Y a vos, Luján? A mí me encantó. ¿De qué te reís? Me río porque... porque esto es muy raro, no sé, es como... como si tuviera una familia de verdad. Oh, esa es la idea. Los hogares sustitutos tenemos que ocuparnos de que todos ustedes que están sin padres sientan que están en una familia de verdad. Por eso tenemos que poner el hombro por Sara para ayudarla en todo. Y a mí no estás a las camas. ¿Tú estás a las camas? A mí me gusta regar las plantas, así que cuando sea grande voy a ser jardinero. Mirá qué bien. ¿Y vos pensás hacer algo, Dios? Sí. Sí, yo ya le dije a Sara que quería trabajar en el kiosco. Sí, es cierto. Es cierto. Pero ¿sabés qué pasa? Hay que tener mucha paciencia para eso. Porque los clientes a veces te contestan mal o son muy exigentes. Bueno, otras veces te roban y no te das cuenta. Sí, ¿vos te robaron, enojaron? Sí. Sí, era un nenito más chiquito que vos. Pero me robó un chocolate. Seguro que tenía hambre. Nada más me robó un chocolate. Bueno, si todos los chicos que tienen hambre vos le vas a regalar un chocolate, nos fundimos. Sabés que primero creo que le tenemos que llenar la panza a todos y después hay señales que no hay que robar. No discutan, no discutan. Sentate que tengo que traer el postre. No, 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 yo traigo el postre. No discutan. ¿Qué le hiciste al chico? ¿Le pegaste? Quedate tranquilo, no lo alcancé. ¿Qué quieren, el postre? Yo, Ana, rico. Y yo, yo más, Ana. Yo no, tengo un chocolate acá, no sé. No quiero nada, yo me voy al Cibar. Nos vemos luego. Igual, igual. Yo no quiero nada, yo no quiero nada. Ya vuelvo, gracias. Luján, 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 dale, contate tus cuentos, ¿viste eso? Que nos contaste todos los días. Dale, como una sola se comía todo. Por favor. Sí. Sí, chicos. ¿Les conté de tú y Carlitos? No, 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 no. Tenían un señor que les mandaba, que llamaba Meke. No los trataba muy bien. Bueno, me voy yo. Hace una cosa, vení mañana y te hago la liquidación de lo que trabajaste hoy en la noche. Bueno. ¿Bien? Serio, muchas gracias, gracias. Bueno, ojalá te pudiera ayudar en algo más. No. Ya está, ya existí mucho. Gracias. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Falta muy poco, Luján. Ya te voy a encontrar. ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estil do? No. No, me mentiré yo. O sea, me muero de ganas de saber si los mensajes que me llegaron son de mis amigos, pero al mismo tiempo sé que no los tengo que abrir, que me quiero olvidar de ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Acá me sonó larga la historia. Pero pará, pará. ¿Te hace bien o mal saber de ellos? Mal. Mal, si no, no me cuestionaría tanto abrirlo, ¿no? Entonces borrales y listo. Te lo digo por experiencia. Borralos. ¿A vos te pasó algo parecido? Yo tuve un tema complicado con... con la droga. Sara me ayudó mucho con ese tema, ¿entendés? Yo le doy mucho a Sara por eso. Lo primero que hice fue borrar todos los contactos que eran del palo. Sí, mi problema... es importante percorrer a otro lado. Mi problema son mis amigos. Mis amigos de la otra vida que... que yo quiero olvidar. Muy bien. Y por más que sepa... que me va a doler olvidarme de ellos, yo sé que me tengo que olvidar de ellos. Tengo que dejar. Entonces borralos. Hacé mi caso, borralos y listo. Al principio te va a doler, como todo, pero todo pasa. A ver, déjame. Hizámosle un barcito. ¿Esta es tu casilla? Sí. Acá tenés mensajes de Marcos y Marisa. ¿Quién es hoy? Mi mejor es amigo. ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy? Luján, vos decidís... ¿Los borro o no los borro? Borralos. ¿Qué estás revisando en ese cajón? ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy?